La llegada hacia la zona de Niños Héroes funciona mejor para el ingreso al pase de nivel que le lleva hasta la zona de la de Minasolón. Soy el Elizaldaña y sigue en sintonía de 91.5, la estación de reporte vial. XHGO, Zona 3, la radio específica en el 91.5 FM, una emisora de noticias, música y reporte vial, Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, con 250.000 watts de potencia. Grupo Promomedios Radio, 50 años de comunicación en evolución. Las mejores notas sonoras en el programa Sentidos Aire. Música del mundo y anécdotas que han marcado el rumbo de la historia. Los nexos de nuestras vidas y la música. Es un pequeño paso para el hombre, pero soy un rato para el mundo. El señor Gorbachev se despegó esta puerta. El cine y los ritmos que nos han hecho bailar, soñar y divertirnos. Toño García te llevará por los caminos más interesantes de este nexo entre la música y la historia. Todos los días de 3 a 4 de la tarde, sentidos al aire. Queremos ser parte de tu día en Zona 3, Música. Zona 3, 91.5. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Esto es Cara a Cara. Gracias por estar con nosotros. Hoy es lunes 2 de mayo. Estaremos platicando acerca de los operativos para revisión de vehículos de plataformas de taxis ejecutivos. Para ello, lo estaremos haciendo con Mónica Magaña, Mendoza, diputada de Movimiento Ciudadano y Presidenta de la Comisión de Movilidad. También nos acompaña Violeta Castillo Saldívar, comisaria y jefe de planeación de operativo sobre la implementación del Código Violeta para auxiliar a mujeres que utilizan taxis ejecutivos. Al final, al final de este espacio, estaremos platicando con Adriana Corona Cerda, mamá de Camila, que tiene 13 años y que hoy fue vacunada contra el COVID en el Auditorio Benito Juárez. Estos son los temas que presentamos hoy para ti en Cara a Cara. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Escucha Cara a Cara. Son las nueve de la mañana con siete minutos. Gracias por permanecer con nosotros a través de la frecuencia del noventa y uno punto cinco de FM y también nuestro agradecimiento para quien lo hace a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Tik Tok. Solamente escribiendo arroba zona tres noticias donde es necesario y donde no, no más zona tres noticias. Cómo no. Y estaremos ahí bien conectados también a través de nuestro WhatsApp treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno cuarenta y uno te ayudan, tú me ayudas en el cuarenta y uno. Y bueno, también saludo a Omar Machán en los controles técnicos, a Rocío González Aragón, nuestra community manager. El saludo para Dulce Rodríguez Moreno, ya regresa ella a la redacción y a la voz de Canal Continental de Noticias. Nuestro agradecimiento por el tiempo que estuvo cubriendo a la recién llegada de sus vacaciones, Laura Martínez Gamiño, que ya se encuentra en la producción. Son las nueve con ocho. Cara a Cara. La entrevista. Así es, tenemos ya la línea telefónica Mónica Magaña Mendoza. Ella es diputada por Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Movilidad. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, Laura. Estamos teniendo un poco de problemas contigo en la comunicación. No sé si la podamos restablecer o te puedas mover un poco porque estamos perdiendo la señal. A ver, háblame al oído en este momento. A ver, ¿se escuchó bien ahí? Ahí está mejor. Muchísimas. Perfecto, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues la semana pasada estuvimos tocando el tema sobre este operativo para plataformas y lo que pretendía hacer, pero que ya venía siendo, según nos hicieron la aclaración, de que ya no iban a estar levantando o llevando a mujeres solas en estado inconveniente. Y bueno, también están manejando ahorita un operativo para la revisión de vehículos de plataformas de taxis ejecutivos. Platícanos al respecto, Mónica, por favor. Claro que sí. Mira, te platico. Es parte de una de las acciones que estamos promoviendo desde la iniciativa que presenté la semana pasada para mejorar las condiciones de seguridad en las que las mujeres nos movemos en las plataformas, como puede ser un ejemplo Uber o Didi, que son las dos plataformas registradas en Jalisco, o en taxi o incluso en transporte público como camiones, rutas y demás. Lo que hicimos fue actualizar todas las normas que deben de regirse para que nosotras tengamos mayor certeza y seguridad y bajo el planteamiento de que si el transporte para nosotros, Laura, lo es para todos, incluidos los hombres y por supuesto incluidos los choferes, porque te cuento, estamos por ejemplo promoviendo que se actualicen las normas técnicas para que haya mayor rigor en quien se recluta como chofer. Se excita un padrón específico con los choferes y con todas las personas que son quienes manejan el transporte público. Estamos también normando algunas acciones operativas como los geolocalizadores en las plataformas y en taxis por si el chofer llega a pagar su celular o llega a descargarse, tengamos forma de rastrear el vehículo. Y la prohibición de seguros en las puertas traseras, seguros de ventanas, así como la prohibición de polarizados. Otra muy importante es la instalación de un botón de pánico visible y fácilmente accesible, uso de gafet del chofer y el QR de identificación del vehículo. Esto para tener la certeza de que tú te estás subiendo al coche que estás pidiendo, ¿no? Y por último, aprovechando que estamos también con la compañía del equipo de Secretaría de Igualdad Substantiva, se está proponiendo hacer obligatoria la capacitación con perspectiva de género y en derechos humanos para todos los choferes, de todos. Los choferes, taxis, plataformas y camiones, para que ellos puedan además, todos los que decidan si hacer, o más bien todos los que sí lo hagan, además tengan una certificación por parte de la Secretaría de Igualdad Substantiva y por parte de la Secretaría de Transporte, para que sepamos nosotros que son totalmente seguros y lo puedes usar sin problema alguno. De esto lo que yo quisiera resaltar es que son medidas en las que desde, vaya, mi posición como presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte, creo que nosotras podemos movernos de mayor tranquilidad. Pero que repito, al convertir un espacio público como el camión, el taxi o el coche de plataformas así de seguro, no lo hace exclusivo seguro para las mujeres, lo hace también para los hombres, y también es una medida que quiero decir aquí, va a ayudar a los choferes. Muchos estaban como inquietos y es natural, ¿no? Y qué bueno que vamos a hablar del operativo y que están las personas encargadas de llevarlo día a día, ¿no? A mí me toca todo lo legal, todo lo previo, pero claro que estamos muy felices de que haya una reacción rápida. Esto se trata de que hagamos equipo, ¿no? Y que si las plataformas, por ejemplo, son más seguras y están cumpliendo con todos los requisitos, va a haber más seguridad del usuario para usarlas y entonces creemos que incluso la demanda va a aumentar. Pues sí, con estas medidas que se están proponiendo me parece muy importante. Hablábamos precisamente de qué capacitación o qué requisitos solicitan a las personas que quieren ser parte de estas plataformas, que sean choferes. Entonces creo que es muy importante también esto, ¿no? Tener claramente los antecedentes de quienes quieren pertenecer a estas plataformas. Mira, totalmente, porque te cuento que la situación es que hoy por hoy es optativo. Es decir, como las plataformas dicen, es que sabes que yo no tengo un contrato vinculante con los choferes o con las mujeres que son choferes. Entonces ellas deciden, ¿no? Ellos deciden si se quieren capacitar o no. Vamos a buscar, y la propuesta de la iniciativa es que no sea opcional, que para que la Secretaría de Transporte les dé el permiso, todos sus choferes deban de estar capacitados y sensibilizados, porque yo soy usuaria de eso, ¿no? Y entonces, claro que te encuentras con grandes personas dando el servicio y en realidad es una gran mayoría. Sabemos que no tendría ningún problema en ser capacitados y al contrario, tener mejores herramientas, pues por condiciones de riesgo y todo lo que significa dar un servicio público como el llevar a una persona de un sitio a otro. Así es. En este caso, todas las personas tendrían que capacitarse. Aquí nos pregunta Armando. Dice, en cuanto al registro de Uber, ¿qué pasa con todos los que solo usamos el Uber para aprovechar traslados y no como modus vivendi? Yo realizo menos de 20 viajes a la semana en promedio. Yo también tengo que cumplir con el registro y lo más importante, ¿tiene un costo? El registro es obligatorio. Te voy a contar qué sucede. En donde más incidencias hemos encontrado es en los vehículos que no pertenecen a plataformas registradas y que en los operativos se habían llamado plataformas piratas, ¿no? Porque no tienen ninguna condición indispensable para que puedan dar el servicio. Y entonces ahí es en donde no está habiendo regulación. Sería bien importante que esta persona, claro, esté registrado. Y los costos son los que maneja Uber, ¿no? Nosotros como gobierno no les vamos a hacer algún cobro más y tampoco va a significar un gasto mayor para el gobierno. Son acciones que ya se estaban llevando de cierta manera. Lo que estamos haciendo es articularlas con un objetivo específico. Pero sí va a ser bien importante, y esto debo de recalcarlo, que será obligatorio que todo vehículo que dé un servicio de transporte esté registrado en una plataforma, que valga la redundancia, están registradas en el gobierno, en la Secretaría de Transporte, para evitar las plataformas piratas que no han querido cumplir con todas las condiciones de seguridad y demás aquí en Jalisco. Claro que todas pueden intentar registrarse, y tenemos dos, pero todas las que tengan la normatividad completa serán registradas y entonces podrán dar el servicio. Fuera de la plataforma, no. ¿En qué consiste la capacitación con perspectiva de género? Mira, ese desglose, Valle, yo creo que es más bien la Secretaría de Igualdad Sustantiva quien nos podrá hacer un trabajo específico. Yo creo que se tiene que hacer específicamente para las condiciones de lo que significa dar este transporte, ¿no? Y entonces estuvimos la semana pasada con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo, y con Diego Monrath, Secretario de Transporte, hablando de algunos temas sustantivos que no pueden moverse, están construyéndola. En cuanto la tengan lista, nos la harán pública a todas y a todos. Perfecto. Y finalmente Eduardo nos pregunta, buen día. Existe una aplicación pirata que se llama Mindriver, que no paga impuestos, no existen filtros para dar de alta a tu auto. He visto algunos autos dando servicio con placas de otros estados. Llevan más de dos años en la ilegalidad. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se podrá hacer con esto? Mira, te comparto. A ver, precisamente eso es lo que, por ejemplo, los operativos van a buscar contrarrestar, porque además es muy injusta la competencia para los choferes que sí están registrados, que pagan impuestos, que tienen que cumplir con requerimientos, a aquellos que lo hacen de forma deliberada. Entonces, los operativos que ya se iniciaron desde el miércoles pasado, ese es el objetivo que tienen. Identificar a los vehículos en los centros de mayor afluencia nocturna que están prestando su servicio de plataforma y que cuenten con todos los requisitos establecidos en la ley vigente. Claro que cuando se encuentren un coche que no está registrado y que trae placas de otro estado y todas las irregularidades que tuvo a bien la persona comentar, bueno, van a ser, incluso pueden ser retirados, tienen condiciones necesarias para esa infección o, bueno, para ser amonestados. Para eso estamos llevando a cabo y para eso fue la iniciativa de que se iniciaran ya los operativos. Perfecto, Mónica. Pues muchísimas gracias por esta conversación. Con mucho gusto. Dejo a disposición mis redes sociales, Mónica Magaña, si hay sugerencias, si hay dudas de todo, ¿no? De las plataformas, de los choferes, de las usuarias, si hay alguna sugerencia, está en construcción. Esto quiere decir que es perfectible. Así que bienvenida a toda la aportación y muchas gracias por el espacio, Laura. Al contrario, buenos días. Buen día, hasta luego. Hasta luego, Mónica Magaña Mendoza, diputada de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Movilidad. Hacemos la pausa. Regresamos. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 1880 7641 91.5 de FM, Zona 3 Descubra China antes del comunismo. Un espectáculo que le cambiará la vida. Shen Yun. Venga a ver el espectáculo que llega al corazón de millones de personas. Shen Yun regresa a Guadalajara del 6 al 8 de mayo. Compre sus boletos en Shen Yun punto com diagonal MX. Así suena una nómina con el Banco Nacional de México. Te mereces una nómina con preventas top y cero pesos de comisión por manejo de cuenta. Cámbiate ya desde City Banamex Móvil. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación, comisiones y de productos y servicios City Banamex en www.citybanamex.com diagonal portabilidad de nómina. Pegaduro, apoyando al talento mexicano, presenta... Para Saúl Canelo Álvarez, enfrentarse este sábado en Las Vegas al todavía invicto campeón mundial semi-completo, el ruso Dimitri Vivol, no implica solamente buscar su segundo título en 175 libras. Implica enfrentarse a alguien que cree que sí quiere mostrar sus habilidades y no solo cobrar. La verdad es que me gusta su mentalidad porque él no viene nada más por, ahora sí que por la paga, viene también con la mentalidad de ganar y eso quiere decir que va a ser una gran pelea y a mí me motiva mucho más este tipo de cosas porque al final sé que él va a poner todo de él en el cuadrilátero, yo también y así le vamos a ofrecer al público una gran pelea y que gane el mejor, ¿no? Al final de cuentas gana el mejor. Sobre el ring se pegarán duro y nosotros nos encontramos desde Las Vegas, gracias al apoyo de... Recubre tus muros con Multitex Pegaduro, el mejor 3 en 1 para hacer textura lisa, esponjeada y rayada para interiores y exteriores. También es resistente al agrietamiento y facilísimo de aplicar por estar lubricado. Multitex Pegaduro es tu mejor opción. Pegaduro, apoyando al talento mexicano, presentó. Con Home Depot es momento de decirle sí a todos tus proyectos con la facilidad de comprar y recibir sin salir de casa. Aprovecha el juego para Patio Milbrook de 6 piezas marca Hampton Bell a solo 4,399 pesos. Además, toda la tienda hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta mayo 18. Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarnos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hay un banco que no tiene sucursales, pero atiende a más de 130 mil personas. Ese banco entrega alimentos cada mes a más de 30 mil familias. Es el Banco de Alimentos Guadalajara, que lleva despensas a familias con pobreza alimentaria. Tu donativo permitirá al Banco de Alimentos beneficiar a más familias. Busca Banco de Alimentos Guadalajara. Allí podrás ayudarnos. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Cara a cara, la entrevista. Son las nueve de la mañana con veintiún minutos. Nos acompaña aquí en la cabina Violeta Castillo Saldívar. Ella es comisaria, jefe de planeación operativa. ¿Cómo estás, Violeta? Bien, bien, gracias. Un gusto nuevamente vernos. Bueno, muy rápido también. Qué bueno. Y sí, un gusto. Y gracias por el espacio. Como siempre, agradecida y a la orden. Al contrario, creo que es un tema que requiere que le demos actualidad y puntualidad por lo que ha sucedido. Hablamos tras micrófonos, Violeta y yo, sobre que el transporte público siempre ha existido. Antes, pues, eran unos puros taxis o carros de sitio, como se le conocía. Mi pregunta hacia ella era si es que ahora a través de las redes sociales se da a conocer más rápido y fácilmente cuando una persona sufre de abuso, de acoso o cuando desgraciadamente pasa una situación como la que se ha dado a conocer con Devan y que desapareció el 8 de abril y luego fue encontrada muerta. No sé, y me estaba dando una explicación que me gustaría que compartiéramos con nuestros radioescuchas, Violeta. ¿Qué ha sucedido? ¿Se ha incrementado el número de acosos o con las plataformas se ha vuelto más fácil? ¿Qué ha sucedido? Porque tampoco quiero sanatizar, ay, entre el satinicizar y sanatizar, satanizar, satanizar, ay, no, satanizar a los choferes de ningún tipo de vehículos, pero sí saber qué es lo que está sucediendo, cuál es la estadística que ustedes tienen en la actualidad. Claro, claro. Mira, pues las redes sociales, ¿qué es lo que sucede? Pues nos da un acceso totalmente libre, totalmente gratuito, totalmente a todo el público de información. Totalmente, ya no hay necesidad de ir y poner una denuncia o simplemente ni siquiera hablar a 911, ¿no? Me meto a mis redes sociales y cuento mi caso que estoy viviendo en ese momento y con eso basta y sobra para que se haga viral, ¿no? Viral. Y eso, pues, si bien es cierto, da y cambia la perspectiva en cuestión de seguridad, sobre todo en el uso de plataformas y taxis, como bien lo dices. Entonces, que nosotros lo que vemos, si bien es cierto, hay cosas que siempre han existido, quizás por costumbre, quizás porque lo hemos naturalizado, pero si bien es cierto, hay una cuestión, pues, la que te platicaba ahorita, dentro de toda esta parte de la implementación, al respeto, al reconocimiento, en una cuestión de género, hay un tema, pues, que en esos operativos se comentaba Mónica, era precisamente, me tocó verla el viernes a ella en el operativo. Nosotros nos sumamos a este operativo con Transporte Público, que ha sido excelente, de verdad, una iniciativa excelente, la cual agradecemos también la invitación a través de la Secretaría de Seguridad del Agrupamiento del Código Violeta, que son las policías con capacidades o con esta especialización, pues, de atención a víctimas de primer contacto, que ya están sensibilizadas en temas de género y saben trabajar el tema, con apoyo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de igual manera. Y, precisamente, lo que nosotros hacemos, mientras ellos hacen el operativo de que revisen el papeleo, checan que todo está en regla, que el conductor sea, ¿no?, que las placas coincidan, la descripción del vehículo, etcétera, nosotros aprovechamos ese momento y, precisamente, platicamos, si bien es cierto, si trae pasaje, y, sobre todo, si son mujeres o quien sea en general, porque no podemos tampoco, como bien decíamos, decir que las violencias y el acoso solamente se sube para mujeres, sino también para hombres, les informamos, ¿no?, que son las violencias, dónde pueden acudir, qué pueden hacer. Pero si el taxista o el chofer, mejor dicho, viene quizás sin pasaje, aprovechamos y le platicamos, pues, cómo estamos jurídicamente con el tema del acoso, sobre todo. Porque te puedo decir que si lo que sí se ha denotado es de que hoy ya se denuncia el acoso, cosa que antes naturalizábamos, ¿no?, pues, que un piropo, que un chiflido, que un grito, un clazonazo, ¿no?, y adiós, y esto y lo otro, o sea, y lo naturalizábamos porque era un piropo, hasta lo consideramos parte de la cultura mexicana, ¿no? Pero hoy en día, jurídicamente, precisamente, con todas estas nuevas modificaciones a las leyes, la adecuación de las mismas, precisamente, en estos temas, ya el acoso, el acoso ya es una falta administrativa como mínimo, y como mínimo estoy hablando desde una mirada lasciva, un silbido, un chiflido, o cualquier otro sonido, gestos de connotación sexual, un bocinazo, etcétera, ¿no? Desde ahí nos vamos y con eso una chica puede solicitar el apoyo de la policía con una llamada y se hace una detención por falta administrativa, porque es una falta administrativa hoy en día y el acoso. Ya las policías municipales adecuaron sus ordenamientos, sus policías de buen gobierno, o el policía de bando y buen gobierno, como lo conocemos, o reglamento interno, acerca precisamente de su actuar, y ya esta parte del acoso ya es una parte, pues, de una falta administrativa, ¿no? Te puedo decir que todo este tema se ha sensibilizado mucho en universidades, se ha sensibilizado mucho en la calle, precisamente en redes o en trabajos, en colectivos feministas, tanto de que esto se festejó mucho por ellas, de que el acoso se haya tenido ya una existencia en el marco jurídico, y de ahí nos vamos hasta cuestiones de repegones, tocamientos, cerrar el paso, comentarios o preguntas de que eran incómodas, ¿no?, para una mujer, una niña, un adolescente, cosa que antes era algo hasta normal, ¿no?, algo que, pues, ¿qué puedes hacer? Nada, ¿no?, caminarle más rápido, irte de ahí, ¿no?, pero ahora no. Entonces, toda esta parte, incluso los colectivos feministas, digo, cuando esto se elevó a esa calidad, pues, se festejó en gran manera, hay un, igual manera se hizo viral, este, ya hay un conocimiento por parte de las mujeres, y precisamente en lo que también decía la diputada Mónica, en el tema, pues, de esa capacitación en sensibilidad, es también informarle a los caballeros de que, pues, ya un silbido, ya un tocamiento, cerrar el paso a una mujer, preguntarle que, este, hoy te acompaño, pero de una manera, quizás, que ella no se sienta cómoda, eso puede generar una detención por una falta administrativa, creo que esa parte también nos hace falta la difusión, y es lo que estamos haciendo nosotros con los choferes, informarles qué es el acoso, así como tenemos un violentómetro que está reconocido, pues, a un nivel ya internacional, precisamente, ahora el acosómetro en México ya existe, y habla, pues, de esos grados de acoso, y eso es lo que le platicamos también al chofer, ¿no?, el chofer quizás es una manera, quizás en entablar una conversación, no digo que no, no hay que hablar, no hay que, no hay que ya, como al extremo, ¿no?, de ya no dar un servicio, yo creo, y insisto, insisto, que esta parte de la prevención en todo esto es la participación ciudadana, a nosotros como autoridad, pues, en este caso nos sumamos a esa, a ese operativo, y apoyamos, pues, tanto Igualdad Sustantiva, a la Secretaría de Transporte, en esa situación también operativa, ¿no?, pero también es informarle al ciudadano, mira, si tú haces esto, puedo detenerte como autoridad, ¿no?, puedo detenerte, si tú cometes esto aún en tu vehículo, entonces, es también decirle a él que esta parte, ya es que no, no pase nada, sino que ahora sí pasa, sí pasa, y también el conocimiento, y si bien es cierto, pues, el principio, hay un principio de derecho que dice que el desconocimiento de la ley, pues, no nos exime de responsabilidad, ¿no?, pero también esa parte nos toca hacer la difusión, de todo esto nuevo, que nuevo me refiero, pues, a que hay una inclusión dentro de nuestro marco jurídico, entonces, como decimos, siempre ha existido dentro de la cultura mexicana, un hombre que es piropero, piropiador, así como albureros, que somos los mexicanos, lo teníamos sensibilizado como una parte de nuestra cultura de la esencia mexicana, pero quizás hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no?, y aún así ya hay esa parte. Esa es la pregunta, hasta dónde sí y hasta dónde no, hasta dónde sí es acoso, hasta dónde sí puede ser solamente un piropo, porque creo que lo acabas de comentar, es parte de una cultura que se ha dado durante muchos años, el que a un hombre le dijera a una mujer un piropo, y hasta dónde sí es permitido o hasta dónde no, o ya de plano nada. Mira, pues yo creo que es muy relativo, yo creo que una cosa, también una parte es la parte de un cortejo, ¿no?, donde la parte, creo que la diferencia es que ambas partes se sientan cómodas, halagadas quizás decirlo, ¿no? Mira, te platico, hubo una situación aquí por, fue en el centro de la ciudad donde había una obra bastante grande, una obra de una construcción de un edificio de departamentos, y justamente ahí había una parada de camión. Entonces empezamos a tener bastantes reportes, pues, donde a temprana hora y casi tarde noche, pues había una incomodidad, ¿no?, de parte de las mujeres, de que los trabajadores de la obra eran todo el día, ¿no?, piropiar, decirles cosas, silbidos, señas o gestos, ¿no?, que hacían sentir incómodas a las mujeres. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Pues eran de verdad tanto esa parte del reporte, donde, pues, era llegar y, oigan, explicarles, y es, ah, sí, ajá, ellos, o sea, y ir y hacer presencia y hacer presencia, hasta que llegó un momento en que se hizo una mesa de trabajo, pues, porque era una insistencia de la ciudadanía, de las mujeres, de que era incómodo ya estar en esa parada de camión, ¿no?, y sobre todo, pues, y todavía con temor a ciertas horas, tanto en la mañana o muy temprano o muy tarde noche, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue una mesa de trabajo, acudimos tanto a la unidad especializada de la Comisaría de Guadalajara como la de la Policía del Estado, así como también la parte de reglamentos, de inspección y vigilancia, y fuimos y visitamos la obra. Y se les dio un curso de sensibilización, se les explicó qué era el acosómetro, ¿sí?, y decíamos que eso podía poner también en riesgo la cuestión de la construcción. Hablamos con el arquitecto responsable, se habló con una sensibilización, pero voy a eso, y eso fue la solución. La obra sigue, no se cambió la parada de camión, pero ¿qué fue? Sensibilizar a todos los trabajadores, platicarles y decirles, pues, que hay una incomodidad de parte de las mujeres que no se sienten cómodas, que ya se sienten laceradas, y que ahora, hoy en día, ya puede ser una parte de una detención, el motivo de una detención. Entonces, cuando lo sensibilizamos a través de platicar, de hacer ese cierre, ciudadanos, autoridad, cambiaron las cosas. Hacemos una pausa y regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Este 28 de mayo, junto a Mi Gran Esperanza, apoya a nuestros niños guerreros en su lucha contra el cáncer, en el evento Rock, Risas y Lucha, con la participación de Latin Lover, Dr. Wagner, Vampiro, en la música, Vaquero Negro, Humo, La Dosis, La Vida Mía, Garigoles, Armando Palomas, y víctimas del Dr. Cerebro, en la comedia El Cojo Feliz. Asiste a Palco este 28 de mayo. Compra tus boletos en lataquillamx.com, Rock, Risas y Lucha. Celebrando la victoria, Michelle presenta. Quedarse sin batería es cuestión de números. Cuenta hasta 10 y piensa que al comprar tu batería nueva en Centros de Servicio LTH y entregarnos la usada, nos ayudas a reciclar responsablemente más de 7 millones de baterías al año. Y además te damos descuento. Centros de Servicio LTH. Encuentra el más cercano en LTH.com.mx. Agradecemos la participación y entusiasmo en la Jornada Nacional Electoral del pasado 22 de abril. Celebramos la excelente respuesta. El 92% de los afiliados al STIRT cumplió con su derecho a ejercer el voto. Todo el éxito a Ricardo Acedo Samaniego, secretario general y al Comité Nacional. Electos para el periodo 2022-2028. De forma responsable y en unidad, los trabajadores de la industria de la radio, televisión y telecomunicaciones cumplimos así con la ley laboral. STIRT, sindicato de vanguardia. ¿Y esta sandía sale buena? Mire de dónde me la traen. ¿Y acepta Cody? ¿Cody? Si tienes celular, cobra con Cody. Busca Cody en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí, genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en cody.org.mx. Cody, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody. Cody opera bajo la infraestructura y características del SPAY. Con Home Depot es momento de decirle sí a todos tus proyectos con la facilidad de comprar y recibir sin salir de casa. Aprovecha que al comprar tres cubetas de impermeabilizante ultra marca Impacto Blue marca Thermotech de 19 litros te llevas la cuarta gratis. Además, toda la tienda hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta mayo 18. ¿Preparado para la lluvia? Los impermeabilizantes Impact situran, sellan completamente para evitar el paso del agua y aíslan el calor. Pide Impact con tu distribuidor o en tu ferretería más cercana y aprovecha las promociones por temporada. Confía en el experto Impact. En Guadalajara, somos capital mundial de la mexicanidad, de la creatividad, de los sueños que se hacen realidad. Somos capital mundial del sabor y la alegría. Capital mundial de la belleza y el folclor, de la imaginación y de las letras. En Guadalajara, somos capital mundial del libro. Gobierno de Guadalajara. Gobierno de Jalisco. XHGO, Zona 3. La radio específica en el 91.5 FM. Una emisora de noticias, música y reporte vial. Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. En Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle. con 250 mil watts de potencia. Grupo Promo Medios Radio. 50 años de comunicación en evolución. La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara en el 91.5, Zona 3. Cara a cara. La entrevista. Son las nueve de la mañana con treinta y seis minutos. Te recuerdo que estamos platicando en este momento con Violeta Castillo Saldívar, comisaria jefe de planeación operativa. Y tengo algunos comentarios y los quiero compartir contigo, Marta. Y Marta, Violeta. Claro. Es que es Marta la que escribe. Dice, a mí me preocupa mucho la violencia de parte de los conductores. Tuvo una horrible experiencia hace tiempo con un chofer de Uber que fue muy agresivo con mi hija y conmigo. Al grado que nos bajamos del auto, era de noche después de las 11 y estábamos muy lejos de nuestra casa. No había otra forma de volver. Cuando llegó el segundo vehículo, por nosotros sentí un gran alivio al ver que el conductor era una mujer. No podemos vivir con miedo, no es justo, no es lo que se merecen nuestros hijos ni nosotros. Así es. Miren, nosotros para actuar, yo les puedo decir que con el trabajo que se está haciendo hoy en día con la Secretaría de Transporte a través de precisamente esos alertamientos que tenemos, pues también no puedo estar aquí y escuchar y decir que no vamos a hacer nada, pero que ocupamos una denuncia. Es bien fácil tomar simplemente el historial de viajes realizados. Yo creo que nos ayudaría mucho poniendo una denuncia en este tema, compartiéndolo en las redes sociales también de la Secretaría de Transporte, así como la Secretaría de Seguridad Pública y créanme que nosotros es lo que necesitamos para poder dar seguimiento y puntualizar mejor nuestras actuaciones, vamos. Aquí, ¿qué es lo que procede? Tenemos un programa que te lo comenté que era los puntos púrpura, donde si hay alguna mujer que no se siente segura en un transporte, es pedir a través de 911 el apoyo, pues, de solicitar y ¿qué va a pasar? Lo va a alcanzar es la policía vial, la policía estatal, la policía municipal, donde invita al ciudadano, al chofer a pararse, hace una entrevista con la ciudadana, el cual, si en ese momento se comete una falta administrativa como la que te platico, en cierta manera de acoso, o se ha cometido un delito, se hace la detención y actúa como primer respondiente y se aplican los protocolos. Si no es así, simplemente se le invita a que termine su viaje, que se retire y ahí se va a quedar con ella, esa es la indicación que tenemos, así lo estamos haciendo, nuestro protocolo así aplica, hasta que ella solicite otra plataforma o alguien la acerque o vaya por ella y es esperar ahí hasta que ella ya pata de una manera segura. Quizás dicen, esto es descabellado, nunca lo he visto, de verdad está funcionando, lo estamos haciendo, es trabajo, estamos cerrando filas con igualdad sustantiva, ahora con la Secretaría de Transporte y Secretaría de Seguridad precisamente para, pero ¿qué necesitamos? como yo digo, podemos tener excelentes herramientas, podemos tener para nosotros que lo consideramos soluciones, pero si no existe el consumo, la participación ciudadana, pues ahora sí que nos quedamos cortos quizás, y aparte también pues estos espacios que agradecemos mucho para difundir qué hacemos y cómo lo hacemos, pero yo creo que si todos empezamos a trabajar de una manera coordinada, podemos hacer la diferencia en tanto sensibilizamos, en tanto concientizamos, todas estas nuevas formas pues de actuar ante la ciudadanía. Esto es con base a sensibilizar a los choferes, pero ¿cuáles serían las recomendaciones que se tendrían que dar al usuario del vehículo? Bien, pues ahora sí que se aseguren precisamente de utilizar el vehículo que dice, que comparemos, esperar a que yo llego, pido una plataforma, esperar a que cuando llego, Luis, o Pedro, Antonio, Robert, no, no, sino que esperar que él a mí me llame por mi nombre y él se identifique, corroborar que la fotografía coincida con quien es el conductor o el nombre, el vehículo, las placas, desde ahí podemos hacer nosotros prevención, en la manera que en cuanto nos subamos, hay una aplicación en 911 que la pueden descargar, es una app y es un botón literal que tú ves la página de 911 y es un botón el cual lo presionas y puedes compartir con otras redes grupos de mujeres, también en la página de Igualdad Sustantiva hay grupos de redes de mujeres donde comparten viajes o simplemente también a un familiar, compartir y viene incluso en la misma aplicación la da, compartir, ubica el traslado en tiempo real, ¿no? Es utilizar todas esas herramientas como tú bien lo dices ya también con parte de Uber se ha trabajado en sensibilización, también a ellos les estamos dando esta parte de ese botón, ese botón acerca de ese alertamiento donde también ellos les damos esa tranquilidad, esa confianza de seguridad o esa percepción de seguridad y también a todos los usuarios, ¿sí? Si bien es cierto esto no es una cuestión exclusiva para mujeres pero sí es una herramienta pues para todos los ciudadanos donde nos van a ayudar pues a hacer todo ese tema de prevención. Si yo solicito vamos al chofer ciertas circunstancias de seguridad de que o este que deje ventanas los seguros de las ventanas libres asegurarme que no tenga el seguro para niños y si no me siento cómoda pues no me subo o simplemente ¿sabe qué? Bájese me quiero bajar termino el viaje puedo hacer un reporte en el índole del que te comento solicitar la presencia de una autoridad hasta que para que sea el acompañamiento y terminar el viaje ¿no? y solicitar el apoyo en ese tema. Yo creo que aquí la prevención primeramente la debemos hacer nosotras nosotras mismas compartir tomar los lugares por ejemplo mucha recomendación que estamos dando es tomar también los Uber en lugares donde sea también visible donde buscar un punto pues también ahorita todos los ciudadanos ya tienen cuestiones tecnológicas los puntos púrpuras son puntos seguros tenemos solamente 13 no o sea está creciendo pues esta política pública utilizar todo ese tipo pues de insumos buscar un cruce o afuera de una casa de un negocio hay negocios por ejemplo todo Chapultepec ya tiene una sensibilización en un espacio libre de acoso ¿no? entonces utilizar todas esas herramientas ahora sí como digo socializar estos temas se puede meter a la página que es un punto púrpura y no solamente para utilizar esos puntos porque son muy pocos si viene cierto 13 pero si vienen mucho más recomendaciones vienen grupos de WhatsApp donde hay muchísimas mujeres cuidando mujeres que eso es algo increíble también yo creo que lo que más funciona porque va a haber una a las 3 de la mañana que no tiene sueño tiene insomnio y tú le mandas ah alguien aquí estoy yo continúo checando tu viaje ya llegaste sí ah muy bien oye sabes que no puedo hablar porque dices oye suena ilógico hablar y pedir oye es auxilio me están secuestrando me llevan aquí privada me siento mal aquí en el taxi qué sé yo lo puedes hacer a través de esos grupos y son las que solicitan el apoyo y así es como hemos tenido nuestros resultados en eso que te platico quienes nos solicitan el apoyo para hacer el acompañamiento o intervenir o interceptar a un vehículo o un taxi son precisamente a través de esas redes de mujeres a la hora de compartir viajes mira aquí nos comenta Eric yo también soy el conductor y he sufrido de acoso por parte de mujeres homosexuales y homosexuales cómo van a educar a los usuarios de las plataformas porque mi perspectiva es que solo se enfocan a la seguridad del usuario hay hemos trabajado te puedes ir a calor muy personal en el tema pues hablando por la secretaría se ha tenido acercamiento sobre todo con Uber y se han tenido pláticas precisamente en cuestiones de seguridad porque también ellos demandan seguridad ha habido hechos lamentables no han sido víctimas solamente de violencia sino hasta de homicidios donde ellos han solicitado y han salido a las calles a solicitar esa parte de la seguridad hemos trabajado con ellos quizás a lo mejor esas plataformas son muy volubles en el tema del reclutamiento al día no tengo las cifras exactas pero cuántos se dan de alta como choferes cuántos se dan de baja estamos trabajando precisamente a través de la parte legal de que precisamente todos los choferes que vayan ingresando tener esa parte de la sensibilización tener el conocimiento de todas esas herramientas como hoy bien dicen ¿no? he sido acosado ¿qué hago? o sea ¿cómo denuncio que me está acosando una persona yo como chofer es creíble pasa claro que sí pero como les digo todo esto nosotros nos da la denuncia nos da y nos da como que el pulso y el rumbo qué hacer y qué debemos de hacer como autoridad por eso de verdad pongo a la orden las plataformas las páginas web los teléfonos de las áreas oficiales de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Transporte y cómo no trabajar y es lo que más nos interesa crear este tipo de conversación con el ciudadano el chofer el usuario para ver cómo podemos trabajar y cómo podemos comunicarnos entre nosotros mismos a final de cuentas como la comunicación el transmitir conocimientos el transmitir las herramientas el conocimiento nos va a ayudar pues mucho a hacer prevención desgraciadamente el tiempo se nos termina y justo lo que comentamos al inicio de esta charla dice José Guillermo están satanizando a los choferes de Uber y todo por Devani Escobar que por cierto ya en los videos a todas luces se comprueba que la mala copa y fue ella la agresora efectivamente eso lo comentamos al principio José no sé si no nos escuchaste no es la intención satanizar a nadie simplemente dar la información y también ser realistas es algo que sí sucede sí está sucediendo entonces simplemente sensibilizarse por un lado y tomar medidas precautorias por otro lado por el simple hecho de que cada quien llegue tranquilo a su casa y el que realice el trabajo esté también tranquilo nos preguntaban por acá que si se puede poner una cámara en esto dice soy chofer y quiero saber si puedo poner una cámara para así demostrar que dejé a mi pasaje en su lugar ¿se puede? se puede siempre y cuando no vulneramos también la parte de los derechos de la privacidad en cuestión de nuestros datos personales ¿no? ¿a qué me refiero? la publicación de estos si yo lo utilizo para una cuestión como un archivo personal sin agraviar vamos a la persona o estarla grabando simplemente yo hacer y dejar como un archivo gráfico ahora con la tecnología que se puede hacer bastante bien este mientras no exista una publicación que esté publicando sus viajes que lo haga las redes sino que lo tenga como consumo personal sin problema lo hacen los camiones lo hace el macrobús lo hace el tren ligero todo el mundo en ese tiempo se está grabando en un tiempo real también los los autobuses de transporte público pero que es lo que no está permitido la difusión de esos videos la difusión porque ahí estamos ya vulnerando un derecho humano de la otra persona ahora sí que vulnerando sus derechos de su imagen de sus datos de su ubicación de donde vive que al final de cuentas son datos esto lo podemos hacer a manera de seguridad sí pero también teniendo las precauciones correctas se terminó nuestro tiempo así como cuando rompes la piñata tu tiempo se acabó pero muchísimas gracias Violeta nos pregunta la página donde pueden checar los puntos púrpuras y el whatsapp es puntos púrpuras punto arroba jalisco punto go punto mx así lo pueden checar en cualquier página web ahí mismo vienen diferentes grupos de whatsapp vienen qr donde los pueden descargar simplemente en la lectura para agregarse a un grupo de mujeres con los que te platico perfecto muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros sobre este tema Violeta Castillo Saldívar comisaria jefe de planeación operativa gracias excelente día gracias igualmente tenemos que hacer una pausa regresamos escucha siente disfruta zona 3 información y música en equilibrio 91.5 de FM así suena sorprender a mamá con la renovación de su hogar participa en el concurso renueva tu hogar donde podrás ganar uno de los 50 mil premios al momento como 10 renovaciones más un cambio de look y miles de premios en dinero electrónico participa del 23 de abril al 10 de mayo de 2022 por cada 650 pesos en compras abonos pagos o depósitos mamá se merece esta y más sorpresas sorprende a mamá copel mejora tu vida consulta bases y premios en copel.com la reforma eléctrica de morena del gobierno federal la reforma de barlet prefiere la quema de carbón para generar energía es una reforma que contamina sucia del pasado y que hará que tu recibo sea más caro esa reforma no pasará en el PRD impulsamos una reforma eléctrica de futuro con energías renovables precios más baratos y cuidado del medio ambiente PRD bueno para ti porque encuentras joyas con hasta 10% de descuento adicional y meses sin intereses en Semana Monte bueno para México porque con tu compra ayudas a más de 550 instituciones más ofertas en tienda.montepiedad.com.mx instituciones apoyadas en inversión social.montepiedad.com.mx nacional monte de piedad transforma Hola ¿sabes que anda con nuestros derechos? Claro las niñas niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos no importa donde nacimos o como nos vemos todas y todos los tenemos ¿Quieres saber más? Chécalo en www.supremacorte.gov.mx Suprema Corte el poder de la justicia Ponte el cinturón de seguridad toma el volante y pisa a fondo el acelerador Autoestéreo se reinventa Escucha la nueva temporada con nuevas voces nuevos caminos por recorrer Súbele al volumen a tu Autoestéreo Todos los sábados a partir de las 10 y hasta las 12 horas y escucha Soy Ana Gaby Cars Yo soy Oliver Espinola Aquí en el 91.5 FM Zona 3 La noticia está cara a cara con sus protagonistas Continuamos en el 91.5 Zona 3 Y seguimos aquí en cara a cara Ahora charlaremos con Adriana Corona Cerda Ella es mamá de Camila de 13 años que hoy fue vacunada contra el COVID-19 en el auditorio Benito Juárez ¿Cómo estás Adriana? Hola, buen día Excelente Qué bueno que vas a platicar con nosotros sobre el ex esta experiencia donde ya tu hija fue vacunada 13 años tiene 13 años Sí veíamos Lejanda la fecha pero por fin hoy se fue hoy fue este día Qué bueno ¿Cuáles fueron los documentos que le solicitaron? La cita que hacemos en la página del gobierno de Jalisco el expediente de vacunación que se saca de la página del gobierno federal le acurte mi hija INE de papá o mamá quien vaya a acompañarla en la gruta o tutor y el comprobante de domicilio ¿Cómo se sentía tu hija previa a ser vacunada? ¿Ya quería ser vacunada? Aquí viene conmigo tenía bastante nerviosa pero era muy muy feliz porque era ya tenía bastante tiempo preguntándome Mami ¿Cuándo me toca? ¿Cuándo puede ser? Y cuando se abrió la convocatoria pues estuvimos pendientes para poderle inscribir luego luego ¿Tuvieron ustedes algún familiar cercano o conocido que padeciera COVID? Ahorita actualmente no nosotros en enero padecimos y como ella su experiencia sí fue de dos días de temperatura y estuvo no grave pero sí en cama era más emoción de tener la vacuna y no volver a pasar por estos síntomas Claro ¿Cuál fue el ambiente que se vivió en el auditorio Benito Juárez por parte de los jóvenes que acudieron? Los adolescentes Había nerviosismo ¿Fuera Camila hablar? Sí, claro Hola Camila buenos días Buenos días A ver platícanos cómo fue tu experiencia y cómo viste a los chavillos que andaban por ahí junto contigo para vacunarse pues fue algo yo estaba muy emocionada y a la vez nerviosa y creo que los niños que también estaban con los perros de igual forma estaban nerviosos se alcanzaba a notar que estábamos sentados y todos estaban temblando o buscando la mirada de sus padres como ya me quiero ir o mejor luego pero terminaron vacunándose y fue muy emocionante a la vez luego también les recomendaría que desayunaran que fueran desayunados porque atrás de mí había un chico que después de la vacuna se empezó a sentir mareados con náuseas y entonces tuvieron que ir los paramédicos y una doctora a revisarlo por lo mismo que nos explicaron que si no desayunabas podías presentar esos síntomas y además los nervios creo que también influyen para que se sientan un poquito mal antes de la vacuna y hay gente que no le gustan las agujas si eso le comentó también el paramédico que era entre el nervio a la aguja y entre el no haber desayunado pero realmente mi hija que también es miedosa para las agujas no sintió nada ahorita dice que siente un poquito dolor en el brazo pero algo que nos comentaron que era completamente normal y que podía tener algunos síntomas como fiebre vómito mareo pero que también entraba entre los síntomas normales ¿cuánto tiempo se tardaron en que les aplicaran la vacuna? la cita era a las 8 llegamos 10 minutos antes a las 8 en punto empezaron a pasar para la revisión de papeles 8.15 más tardar ya estaba sentada ella para la aplicación y 8.25 ya estábamos fuera de ahí de ahí del auditorio así es bueno pues perdón fue muy rápido y la entrada es por donde anteriormente nos sacaban ya no es por la entrada principal ok ¿sabes hasta cuándo van a estar ahí aplicando las vacunas? no tengo conocimiento de eso yo me di cuenta que abrieron la convocatoria y de hecho hoy viernes ya unos compañeritos ya de mi hija ya se habían vacunado y la como que están llegan vacunas y les están abriendo la convocatoria pero no tengo ya hasta cuándo es Pfizer la vacuna que se le está aplicando es Pfizer sí ok ¿pueden pasar los papás o van solos los niños? todo el tiempo van acompañados nada más a los niños lo sientan y a nosotros nos ponen atrás pero estamos viéndolos todo momento pues esto es importante para la mayor tranquilidad de ambos tanto como de los niños que vaya el niño acompañado del adulto ok en este caso nada más tú tienes una niña pero si fueran hermanos o algo así o familiares entre ellos pasarían los dos juntos conmigo o digo si tienen al papá también que pueda apoyar pueden pasar los dos pero si si tuviera yo los dos de la misma edad pasaran conmigo ah perfecto pues qué bueno que ya tomaron esta vacuna y qué bueno que se sienten ¿cuándo van a regresar por la siguiente? no hay fecha todavía todavía no bueno no nos quedan en corto tiempo nada más estar al pendiente en redes perfecto algo más que quieras agregar Adriana no pues estamos muy contentas de que de que ya esté la vacuna para los niños y esperemos que pronto se dé para los niños de de los más chiquitos así es bueno pues muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia muchas gracias hasta luego ella es Adriana Corona Cerda mamá de Camila de 13 años que fue ya vacunada este día algo que ya se estaba esperando desde hace mucho tiempo la vacuna para los niños y adolescentes tenemos algunos comentarios que nos quedaron aquí pendientes sobre el tema de de los taxistas de los Uber dice por acá Sebastián Mañuelos lamentablemente los límites de lo que es un halago o un acoso no están claros un halago de la forma más respetuosa puede parecer un acoso frente a una mujer que se sienta insegura bajo las circunstancias actuales creo que es mejor abstenerse de los halagos y es que si se ha modificado mucho todo esto la percepción de los halagos de de cómo acercarse a una persona dice por acá Saúl hola buenos días una pregunta y los taxis amarillos que aplica de ellos no se sabe su nombre bueno se supone que van a ser todo este tipo de sensibilaciones sensibilización para todos y lo que nos comentaba Violeta sobre el acosómetro bueno este se le da a conocer a todos los choferes de plataforma o de taxis por eso es importante estar bien enterados que van a ser los tres operativos consisten precisamente en sensibilizarlos a todos también por acá tengo otro comentario dice jose guillermo así como el servicio que brinda la policía de acompañar algún ciudadano que vaya al banco por dinero de nómina y solicitar una patrulla acompañes es una propuesta que hace para que la policía femenil vaya por las mujeres que están en estado inconveniente y las lleven a su casa esta es una propuesta que nos hace jose guillermo y por acá dice Moni creo que solo se ataca a los choferes y la verdad es que nosotros subimos cada persona la verdad es que nosotros subimos a cada persona imagino que se refiere a la forma en que van estas personas cuando toman el transporte público o en este caso una plataforma bueno pues y por último 3622 buenos días para los taxis tradicionales también se aplicará la norma técnica si es para todos los operativos que se están realizando es para todos los conductores de plataforma o de taxi para evitar alguna circunstancia como la que ya se ha venido dando sabemos que no se trata de satanizar como lo dijimos en un inicio pero si sabemos que son situaciones que se dan tanto de un lado como el otro 3622 hola buenos días para los taxis tradicionales también se aplicará así también se aplicará esta norma bueno pues nosotros prácticamente ya nos estamos despidiendo quiero agradecerles que hayan estado con nosotros en esta frecuencia 91.5 de FM quédate con el señor Omar Machain y zona de conexión mi nombre es Laura Mora hasta las 6 nos escuchamos en la tercera emisión que nos vemos en la tercera emisión que nos vemos en la tercera emisión